aquí podemos ver el recorrido que hice vamos a ver un viaje corto fue entrar un poquito a francia nada más entonces san bernet de karma o está ahí un poquito más arriba de albi como digo en el vídeo creo y luego ya fui para rhodes el rhodes está ahí arriba y ya dirección vendar que es que está aquí un poquito más arriba montpellier y luego ya fui para para la carga buenos días compañeros estoy en francia esta semana después de los dos viajes de inglaterra que sé que a más de uno se le ha se le han mezclado estoy en francia he hecho ya dos entregas y ahora voy a por la última voy a por la tercera un viaje corto salí ayer a la vuelta aquí esto parece de las películas de miedo las películas de los mafiosos un cambio de sentido ya lo sé hija no me quedo aquí entonces llegué de cuando llegué yo llegué el viernes del segundo viaje de inglaterra de cuando cuando fui a madrid eso sí que lo habéis visto entonces hoy es 22 de febrero lunes salí ayer domingo para acá para francia esto estoy en carmaux armados bueno en verdad tenía 150 metros no se quede carmado y ahora voy cerca de montpellier a verdad verdad que es algo así entonces hay un trocito de un coche han dejado entonces voy para allá y nada estamos al lunes o si hoy descargo el cargo que viaje más corto subió por la junquera a ver si lo grabo que me habéis dicho alguna vez podía grabar cuando pasas por barcelona pues la verdad es que no lo he grabado san benet san benet de carmau a ver si por aquí puedo pasar yo san benet de carmau que está cerca de castres está en la parte de arriba de toulouse tiras para albi por aquí y la verdad es que por aquí el paisaje cambia un poco antes no lo ha puesto y me arrepentido digo mira digo cuánto árbol y cuánta he llenado ya el depósito de limpia la noche pasada llovió tierra y pobrecito cómo va para mí como es bastante bastante árboles está lloviendo a brillar por españa en algunos sitios estaba nevando que me espere que me espere la nieve no hace falta que me busque y nada y más cosas más cosas que yo tenía que decir cosas pero nunca me acuerdo más cosas a méxico también me dijiste no nos saluda méxico méxico también un saludo para méxico me veis mucho de méxico y de santo domingo me lo chivaron ayer también dijeron oye que tiene muchos seguidores en santo domingo un saludo para santo domingo y de marruecos también de marruecos también hay bastante gente me lo han dicho también hoy este seguimos mucho de aquí de marruecos por aquí pasa yo antes que pasan tanto aquí a la derecha ya antes pasa por aquí por un túnel aquí a la derecha no se va a ver que tengo que sacar la cabeza porque digo a que le pego era a cuatro metros justo a vale pues por aquí sé que un paso de donde venía luego también una una chica que también me sigue y que yo también he visto sus vídeos y la sigo hasna la camionera una chica marroquí que va con el camión también podéis verlo si os apetece para que veáis qué para la izquierda no recto para la izquierda vale ya por aquí dentro de 800 metros gira a la derecha hacia avenue de la europea pues eso una chica que si os gustan los vídeos de camiones como ella también habla habla en marroquí bueno sí para los que veáis estos vídeos que os quejáis de que no se entienden y que los subtítulos todavía no sé cómo ponerlos podéis pasar por su canal y y veis que ya lo explica lo explica en su idioma claro y más cosas también me dijo que me acuerdo me acuerdo porque el nombre me hizo gracia que no me lo tomé mal el trailer un trailero de ecuador riqui tiki con saluda me riqui tiki el trailero de ecuador y se me quedó riqui tiki no me estoy burlando amigos es que me hizo me resultó curioso el nombre y y se me hace me ha quedado como decía un saludo para riqui tiki el trailero de ecuador luego también también a ver espero un saludo para el momento que quiero ver una cosa porque ya que me pongo vale vale a méxico creo que la había saludado a colombia lo que no había saludado un saludo para colombia que me ha dicho ya colombia no nos ha saludado también un saludo para colombia luego también vale ya está he mirado la chuleta la chuleta y ya continuamos a ver también quería saludar a otro chico que también ya os comenté hace poco de un matrimonio invidente que que ven los vídeos se llamaba maria jesús y adolfo perdonadme si me equivoco pero en mi memoria es maria jesús y adolfo que son invidente no me acuerdo si me dijeron de dónde eran y también otro otro señor bueno otro chico no sé que se llama santiago vale pues también otro chico también me ha escrito un comentario se llama ángel urraca que también es invidente también le gusta le gusta los vídeos de camiones y a él le gustaría hacer algún algún viaje acompañando a algún camionero pues para para escuchar el camión para para ver no sé pasar un día o sea yo aquí donde yo estoy lógicamente es complicado porque claro subirse al camión conmigo primero que la empresa no no lo permite y segundo que no sería para un día sería para una semana entonces no sé si que me diga de dónde es y si alguien se presta a darle una vuelta a que comparta un día con ángel pues yo que me alegraría y luego también me pidieron que le saludara a una hija y a su madre de ecuador que son la hija se llama anita y la madre rosa que me ha dicho anita que su madre es una gran fan del canal entonces pues saludadas que dais anita y rosa de ecuador espero no equivocarme porque me lo apunto he mirado ahora un momento cuando he parado la chuleta y eso sé que me me pedís mucho que salud y demás cuando los leo y puedo apuntarlo lo apunto y entonces por ahora vale los que faltéis recordarme en otro comentario que ya os he dicho varias veces que los comentarios también yo no sé qué pasa con la aplicación que hay veces que se me pierden van saliendo porque a ver en la aplicación de youtube puedes meterte lo que sea en cada vídeo y ver todos los mensajes pero luego la aplicación de estudio en youtube estudio que es la que digamos que es para cuando los subes y demás para la control vamos para más centrado la configuración para cuando edita un vídeo le pone el título el esto lo otro vale pues ahí te meten las notificaciones te vienen todas en orden no que da igual que sea de un vídeo de otro entonces me gusta más ahí porque los veo que vamos empiezo y voy respondiendo y da igual que sea de un vídeo que o que sea de otro que pasa que esa aplicación pues a veces se le va a no sé cada cuánto tiempo si ella sola me borra lo que tengo y me pone los nuevos y se me pierden lo de vez en cuando por lo reviso pero entre que reviso que no reviso pues hay veces que alguno se queda traspapelado entonces ya os lo dije que si no se ha respondido pues ir a vuestro comentario si sabéis en qué vídeo era y lo podéis localizar que ya sé qué costará y será un poco tedioso pero bueno y nada y me pegué un tirón de orejas oye que todavía no me ha respondido y yo pues respondo normalmente cuando vuelvo a españa pues el tiempo que tengo que puedo dedicar a youtube pues lo dedico a subir los vídeos y demás y cuando estoy por fuera aparte de grabar por luego cuando paro es cuando me me puedo centrar un poco más en los comentarios que bueno está youtube está instagram algunos me escribía el messenger al facebook de la página y activamos y no quiero más redes sociales que si no me tengo que dejar de dormir para contestarlo todo repito que no es una queja me gusta me hace compañía me es lo que más me gusta de el tema este de los vídeos pero hay veces que no que no que no llevo luego ya entre semana si entre semana como ya no subo tantos vídeos ya llega un momento que se estabiliza un poco y digo y ya puedo centrarme en responder pero cuando me da la vena como este fin de semana que subió 23 se acumulan y voy al ritmo que puedo espero que lo entendáis y aquí como veis muchos arbolitos que son muy bonitos pero a mí lo de los arbolitos bueno hay que quitar miedo los de los arbolitos en la carretera me gustan poco porque yo si voy con el coche prefiero si me salgo prefiero irme al bancal quedarme contra un árbol o no a lo mejor es mejor darte contra un árbol pero no creo y me acuerdo por ahí por donde yo de donde yo soy hay una carretera que había en árboles y raro era el mes que no que no salía alguno racuñado pero como veis por lo menos estamos viendo un trozo de francia no lo típico de autopista 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 una casa con hierba por las paredes y por lo menos y veis que también hay bastante verde en francia en general en cuanto te acercas al norte de españa y para arriba hay verdes de la mitad de españa para abajo ahí descampado paradójicamente es donde más se cultiva donde más huerta hay pero bueno me preguntaba y también a ver yo voy haciendo memoria porque yo me puedo poner a hablar de mil cosas pero si aprovecho lo que me decís pues me ahorro de pensar y aparte os respondo a las cosas que me preguntáis y se me acaba de ir no habéis dicho ah bueno me acabas de antes miraba me preguntaba eso lo de los camiones de tres ejes eso en un vídeo anterior creo que ya habrá salido de cuando está en inglaterra habéis visto adivino el futuro pasado para mí el futuro que no lo subió todavía pero vosotros cuando veáis este vídeo ya es pasado porque ya lo habéis visto parece como la película de saber de x-men y que más que más vale otra cosa también hay preguntado varios lo del gps tengo que hacer un vídeo con el gps que uso que bueno que ya he dicho muchas veces que lo que más uso es el map y con el de la empresa que es un trimble y con el que tengo paso yo venga paso yo y con el de con el chino este que me compré en la página esta que ya todos sabéis que me costó baratísimo y que la verdad es que hace el papel entonces quiero hacer un vídeo cuando me lo preguntáis mucho y siempre digo voy a hacer un vídeo y digo lo mismo tengo este 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 entonces quiero hacer el vídeo y así pues cuando me lo pregunté y os meto el vídeo en el comentario y igual a la hay ayer os saco de dudas y también otra cosa que me preguntáis que vamos a ver sobre los camiones no me hais preguntado a varios oye qué camiones qué opinión tiene o qué camiones te gustan o qué camiones crees tú mejores o bueno me pregunté cuál es mejor a ver cuál es mejor cualquier cosa que os diga va a ser en base a mi opinión y mi opinión está condicionada por la experiencia propia de los camiones que yo he llevado y lo que escuchas yo tengo muchos amigos camioneros en grupos de facebook de camioneros tiene grupos de whatsapp de camioneros entonces claro a ver si me dice y ve como y ve con la 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 fama que tienen pues es de que no son muy buenos pero yo conozco gente que lleve beco y está encanta con ellos y ver con mayor problema que tenían en cuanto a lo que yo sé es que la electrónica y la electricidad digamos lo que es la parte electrónica de el camión pues en vez de confiar en vos como hacen muchas marcas pues utilizan una marca italiana creo y qué pasa pues que se ve que no es la misma calidad o yo que sé o tienen algún defecto o simplemente que no funciona igual que vos o no está igual de bien calibrado o lo que sea vale 500 metros entonces entonces como he pisado la línea pues ya sabéis que se ha parado pero como ahora cuando escucho que piso la línea ya sé que se ha parado la piso otra vez y se vuelve a poner tengo manos libres así que nada si me para un guardia me dice usted va grabando con el móvil digo su base digo mire el móvil piso la línea y se pone la bolsa se quita y me dice vale muy bien no te multo por tocar el móvil te multo por pisar la línea hostia entonces no 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 va a ser bueno eso tampoco vale lo que decíamos entonces ibeco problemas del ibeco el ibeco por ejemplo por lo menos el antiguo el nuevo no está dentro pasa de lo pues tenía digamos la isleta está donde está la papel no sé si va el cambio o simplemente iba lo que el freno de mano pero ya como una isleta al lado del asiento que para para subirte a la cama sea para pasar digamos a la mitad del camión cuando te pones de pie aquí en medio no era un poquito incómodo y en el en el nuevo no sé si lo han dejado parecido yo que sé entonces eso los problemas de ibeco pero la gente que lo lleva dicen que oye que ellos van contentos con él que tienen fuerza que suben que tal igual no es un camión que envejezca igual que otro más entre comillas premium pero bueno luego más marcas tampoco quiero ahora tiramos una hora hablando de los distintos camiones por ejemplo man man como cómodo por dentro es cómodo yo estoy dando uno si me dijera al jefe te voy a dar un más digo no dáselo a otro y a mí me dejas con el que estoy que porque si es cómodo pero yo a ver como lo digo a mí me gusta el equilibrio entre ello cómodo y el camión responda como a mí me gusta no digo que sean malos el último que cogí no el que lleve yo llevé unos meses 1440 encima del motor era cortito y luego coge un 510 de los últimos con 14 marchas vale y el problema que le veía era el mismo que al 440 vamos a ver llegas a una rotonda para un poco aunque no te quedes para del todo para ver que no venga nadie le pisa un poco al acelerador o mucho da igual y el camión sale y se queda parado ahí en mitad a la rotonda y parece que haya alguien aquí debajo del motor que haya un trabajador de man que esté ahí pensando a ver qué marcha pone dice a ver si iba en segunda ahora que pongo la tercera no igual mejor la cuarta no venga vamos a poner la segunda y se queda ahí unos segundos en babia que tú te quedas diciendo a ver qué vamos o no vamos lo mismo te pasa en un peaje lo mismo a ver son tienen una manera de todo esto mi opinión ya lo he dicho que tiene una manera de reaccionar o de funcionar que tiene como laguna no es plano a la hora de igual que por ejemplo escania volvo tú llega a una rotonda le pisa y el camión tira y cambia rápido y pam pam y tira no no se los piensan entendéis esto de la duda de me da tiempo a salir no me da tiempo a salir con el más no te da tiempo con el mercedes casi que tampoco o sea son camiones y verdad hay ahí son camiones que luego me podéis tirar piedras a ver no no toméis esto como que fuera vamos que estoy aquí dándolo oscar a cada camión no yo os digo la base en base a mi experiencia luego saldrá uno después yo tengo un mercedes que se come a todo el mundo cuesta arriba perfecto yo te digo de lo que yo he llevado que a lo mejor yo llevo el peor mercedes que salió y tú llevas el mejor entonces a lo que iba el man ya os digo muy cómodo al igual que verdad verdad podéis preguntar a juanito y nos diga qué opina verdad que él está muy contento y tal y cual vale yo digo de lo que yo por ejemplo verdad va mejor que el man me gusta más cómo va es muy cómodo es muy grande y qué pasa que el retarde por ejemplo el retarder del man es muy bueno tiene muchos puntos me gusta que por lo menos que yo haya yo la manera de utilizarlo en vez de ir bajando un punto dos puntos tres puntos y luego subir para arriba al rack lo que haces en ese es que es como si fuera una palanca que le das y vuelve al sitio no tú le das un toque para abajo vuelve al sitio le da otro toque para abajo vuelve al sitio entonces siempre le va dando toquecitos clac 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 y va subiendo y luego llevar el botón de la punta le apretas y lo y lo quitas no entonces iba muy bien al igual que el retarder automático del man también era una una delicia como se puede decir verdad verdad el retarde pues es más como decirlo es más brusco en verdad verdad es el yo creo que es el que ha creado el mito de que si le tiras del retarde y está mojado te va a hacer la tijera eso que muchos muchos nuevos muchos a mucha gente que está empezando y tiene ese miedo yo creo que es culpa de verdad porque porque es muy brusco poner darle mete un par de puntos de golpe y está mojado y como vayas vacío bueno y con un punto yendo vacío en mojado te puede dar algún susto en menos dos y dosificables como veis estoy haciendo aquí un poco ríos no estoy centrándome en muchas cosas luego volvo 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 sería igual que si hablas de imaginados dos hermanas dos gemelas que son iguales pero una rubia y una es morena y dice ahí es que tengo el corazón dividido la rubia o la morena vale y perdonadme que sea un poquito sexista con eso pero el escáner volvo en cuanto a funcionamiento están ahí ahí yo llevé un volvo por un año y estaba encantado con él con el funcionamiento luego de dentro pecan de que los volvos todo lo grande que es por fuera por dentro es un poquito pequeño no es que sea tan cómodo tanto espacio también aprovechado y el escáner le pasa tres cuartos de lo mismo el escáner este que llevo yo es un r el s es más alto le se tiene más espacio el r a ver para el espacio que tienen es también se puede vivir en el camión me entendéis en los viajes me refiero pero no tienen la misma amplitud o la misma esto que con un daft o incluso que con un man pero como ya os he dicho a mí me gusta eso y el cómodo pero que el camión vaya bien hay gente que no hay gente que dice que llegue cuando llegue el viaje pero yo quiero el cómodo prefiero un mercedes los mercedes también tienen fama de ser muy cómodos vale todo lo que al mismo tiempo de que son un poquito para como dice manuel de euro track que son una pabona como le decía la pabona porque son van tan regulados electrónicamente para tener consumos bajos que cuando llegan a cuesta aunque tenga potencia aunque pudiera ir más rápido él se baja a su a sus 50 a sus 60 kilómetros por hora y de ahí no lo saca esto hablamos de camiones normales camiones de flota camiones de que hay una empresa que tiene 20 camiones que tiene 50 camiones el autónomo que tiene que tiene su mercedes y que le dice a la mercedes no a mí me lo va a configurar vamos lo del económico olvídate yo quiero que el camión ande eso es otra liga es como el que se compra un escanea y le quita todo el económico y todo eso vale yo por ejemplo en este le puedo desconectar el económico pero no lleva por ejemplo lo del kick down cuando le pisas el acelerador hasta el fondo si sigues apretando se nota como una como si apretarás un botón que va un poquito más entonces eso lo para lo que sirve es para que el camión baje una marcha y acelera un poquito más no para para adelantar por le hace eso el kick down que es como patada abajo o golpe abajo que entonces lo que haría sería bajar una marcha y para acelerar un poquito más rápido pues este eso por ejemplo lo ya desconectado entonces he hablado más o menos de todas las marcas no ya os he dicho que para mí por con la experiencia por lo que yo he llevado pues escanea volvo si me dieras a elegir entre el volvo y escanea pues yo creo que me decantaría ahora por escanea quizás porque lo he llevado más tiempo o porque sabiendo las carencias de cada uno oye pues escanea pues cositas que me gustan más pero con el volvo estaría encantado también os digo los volvos de ahora no son como lo que yo era de 2016 y tenía un poquito más de nervios era un 500 de 2016 en fh y tenía un poquito más de nervios iba depende este que lleva joel que es el que sale a veces en los vídeos que hemos conocido hemos coincidido este por ejemplo lo que ya estuvimos mirando y él lleva la rueda lleva una 315 me parece que llevaba y ahora la fina yo llevo la 385 pero en este y en el volvo que llevaba antes la otra empresa también pero también influye ya os digo qué el tema de camiones no hay camión malo tendréis no hay camiones a ver tú no vas a coger un ibeco y hay por dios que mar que voy y al menos sí encontrar a gente que te diga es que la empresa tenemos 10 polvos tenemos 10 escanea y tenemos 10 ibeco y por cada por cada vez que va al escanea al taller o al volvo el ibeco va 10 veces yo que sé eso también la gente lo exagera yo ya os digo yo he tenido en rígido he llevado renaul ibeco y escanea y volvo en rígido y pues sí hombre el volvo no le dio tiempo tampoco a romperse no pero el renaul llevaba un millón que además de feo eso era más malo a ese camión le pasó todo lo habido y por haber pero ahí va trabajando con él o sea que todos los camiones trabajan y todo funciona que si me dijera oye yo es que soy me voy a comprar un camión soy autónomo y me voy a comprar un camión pues ahí ya sería bailar más fino porque hay camiones más fiables como por ejemplo la disputa entre un escanea que cogemos motores líneas motores nube los modernos como este que llevo yo el v8 es a partir del 580 puedes coger un 450 a un 500 un 540 todo eso son seis cilindros en línea si no me equivoco no me hagáis mucho caso en todo esto yo no me pongo en plan técnico ni soy mecánico sea alguna vez las cositas que me han dicho pero que no no me lo estudian son 13 litros si no me equivoco en línea 6 cilindros entonces él tanto el 450 como el 500 como el 540 son la misma estructura de motor 6 cilindros en línea ya el v8 a partir de 580 en cuanto a fiabilidad lo que yo he oído lo que me han comentado es que el v8 es más fiable o sea tú tú dices yo soy autónoma voy a comprar un camión y quiero que me dure 10 años quiero que me dure 12 años y en buenas condiciones y que no me dé muchos problemas porque el v8 teóricamente es más fiable que el que el que va en línea consumo pues sí por lo mejor el v8 hacer tres litros más a lo mejor te va a hacer tres litros más de consumo pero eso ya depende cada uno también para lo que lo uséis yo a este chico que este chico que pongo en el instagram que lleva al perrico que lleva el benito con él jordi él trabaja él lleva un una escanea un s 650 lleva un bicharraco de camión si no lo habéis visto pasaros por su instagram benito show travel lleva y vamos el camión es precioso o sea no le falta un detalle él trabaja llevando transporta animales transporta y lo lleva precioso el camión entonces claro para ese trabajo pues sí que usan motores más potentes porque normalmente pues claro las granjas están donde están y hay veces que claro tirar de siempre llevan no es como aquí que yo puedo cargar lo mismo un viaje cargo 5000 kilos que otro cargo 20.000 si ellos llenan el remolque con los animales que cojan pues van siempre con el peso le pasa lo que la cisterna la cisterna es lo que me dijo una de uno nosotros que siempre vamos con el peso al límite es verdad una cisterna por ejemplo la cisterna que lleve gas hoy o que lleve zumo o que lleve aceite o que lleve lo que lleve no por la cisterna si la llena la llena entendéis y que más que más que más para el tema de los camiones creo que ya lo vamos a dejar y quería alguna pregunta más yo que sé que concrete algo por ejemplo por ejemplo los mercedes yo el mercedes ahora mismo es que no lo quiero ni regalado vale o sea si el jefe me dice eligen mercedes que quiera digo no ninguno y si tengo que coger uno por obligación uno viejo porque el tema este de las cámaras yo no sé qué opináis vosotros lo habéis visto los mercedes nuevos que lleva no llevan espejos llevan los cuernos ahí arriba y llevando dos tablets aquí dentro una en cada esquina dos pantallas alargadas que son los espejos que si a ver la teoría muy bonita es como cuando os digo mira mira se ve mejor en la pantalla del teléfono que lo que yo estoy viendo cuando llueve o cuando tal si no si a lo mejor oye cuando la tecnología avance y cuando lo perfeccionen y demás no te digo que no sea mejor pero ahora mismo y más como lo ha hecho mercedes los cuernos esos que lleva que el de la izquierda te asoma un poco y lo ves pero de la derecha ese no sabe dónde está ese como llegue a un peaje o esté metiéndote en un aparcamiento así estrecho cuando entramos en diagonal en un área es que vamos tienes que andar sufriendo a ver dónde está el espejo y luego aquí en la empresa a uno el día mira el día que yo salí de vermonte que fue paco allí y eso uno que tenemos en la empresa me parece que hay uno con los cuernos se le había esto llevamos el chico al chofer arrancó el camión por la mañana para salir y va para ver si que no sepa dónde iba y no iba a una de las una de las pantallas con un espejo estaba en negro y no no se enchufaba no lleva no le había dado un golpe no había pasado nada nada llama a paco y llaman a la mercedes quítale el borne de la batería para que se reinicie para quitarle la corriente que se reinicia a visitar no va no pero déjalo cinco minutos vale pues no va pues pues pero cual ha quitado desde vamos que te siente impotente porque a ver si tú le das un golpe a un espejo y lo ha reventado vale pues eres consciente de que se ha roto te puedes meter la gasolinera a comprar un espejo de estos de viajes de estos pequeños o lo que sea lo pone ahí con como pueda con precinto o como tú quieras y quita soma y ve el espejo aunque no es el espejo grande pero puedes llegar a un taller y que te ponga en el espejo no pero es que si se te rompe la cámara que hace porque la solución que le daban en la mercedes a no pues puede ir la asistencia te pone un espejo para llegar hasta aquí hasta el taller y tú dices bueno y si luego no tiene el repuesto espérate y estamos hablando de algo electrónico no es algo que se haya roto se rompe un espejo pues vale pues cambia el espejo pero pero algo que funciona hoy y mañana no funciona me entendéis no sé si soy capaz de transmitir que ya no estamos hablando de que las cosas se rompan es que se estropeen y dejen de funcionar a quien no se le ha aquí no se le ha ido el procesador del móvil o la placa o la batería o lo que sea y se ha quedado con el móvil que aparentemente está perfecto pero que no va pues eso lo trasladamos a los a los camiones por eso el vídeo de lao cuando dice que los camiones autónomos que lo queremos autónomo a mí me da pánico los camiones autónomos pero no porque me quiten el trabajo miedo de los camiones autónomos como estaba diciendo me da pánico pero no porque me vayan a quitar el trabajo escucharme me jubilaré yo y otros que sean más jóvenes que yo también y no habrán tenido problemas por ese aspecto entiende o sea no se van a quedar sin trabajo por los camiones autónomos a ver cuando lleguen y ya empiecen a circular serán rutas muy específicas y rutas muy controladas y en sitios vamos ya os digo muy específicos porque aún llegando al caso de que dijeran las autoridades de que lo estudiarán y tal y que la venga vamos a darle para adelante a los dos camiones autónomos que me queréis decir que no va a un camión a tener un fallo a tener un problema y que cause una desgracia que esperemos que ya no lo crea no sea no lo quiera y que la desgracia que ocurra sea porque se ha estampado y se ha llevado por delante yo que sé tres farolas o se ha llevado un coche aparcado pero que no que no que no mate a nadie pero vosotros creéis que la gente va a aceptar que haya un vehículo de 40 toneladas si no más que va a ir solo por la carretera y que está expuesto a que tenga un fallo y que pueda llevarse por delante una familia yo por lo menos no lo veo que me diga si lo de que se conducen casi solo como dice el aura en su vídeo la asistencia y demás eso sí por supuesto que cada vez será más estarán estará más como se dice ahí no sé la palabra más supervisada lo que es la conducción por lo que es por el ordenador que por ejemplo igual que los coches mi jefe tiene un volvague en un tuiré ya lo viste en el vídeo del monte ese coche si te despistas y te vas para la línea él solo te corrige la dirección te da como un toque cico en el volante y corrige si hay líneas si no hay líneas pues te vas pero si hay líneas te corrige los teslas pues también habéis visto los teslas de la conducción autónoma pero ya también ha pasado algún accidente que otro con los teslas entonces vale pues un coche pero imaginaos una mole de 40 toneladas que se le funda algún transistor y que y que tire para delante y haya un atasco hayan 20 coches parados y el camión diga pues no pasa nada o por ejemplo vamos a ver otra cosa otra cosa cuando el otro día cuando iba yo para para caer no para inglaterra estaba nevando se puso a nevar lo primero que te sale cuando se pone a nevar el radar este que llama aquí delante que te mantiene la distancia y tal ya estaba obstruido obstruidos par y miguelo porque está obstruido entonces si nieva y hay un camión autónomo de esa la carretera se le obstruyen los sensores se queda ciego y que que hacemos se para en medio de donde esté o o arrea a ciegas estoy estoy aquí yo solo aquí divagando como si me fuera a contestar pero por eso os digo que no que no que no lo veo van los trenes por raíles que no se van a salir ni nada y será muchísimo más controlable programable y predecible lo que va a pasar y llevan y llevan conductor no hay un tío que el maquinista que aunque sea para vigilar que no porque que no se encienda ninguna lucecita está verdad o ya está no hay más no hay más preguntas señoría ahora me quedo callado un minutico para que porque es que me la pega buena ahora me la pega buena cuando me pongo a hablar de según qué tema y por españa está nevando lloviendo y granizando por muchos sitios y por la nacional 121 ahora vio este fin de semana que no sé bueno como está lloviendo se habrá apagado ya pero había algún incendio que otro no sé yo cómo puede haber un incendio en invierno y después de la nieve y de llover y de todo no quiero pensar que ha sido intencionado porque hay que tener muy mala muy mala muy mala hostia vamos a decir la palabra muy mala hostia para pegarle fuego al monte se le tenían que se le tenían que reventar lo que usen para quemarlo si usan pues yo que sé si usan casera que sea se le tenía que reventar la botella cuando fueran a encenderlo y que se quedaran ellos ahí para que se le reventará antes de llegar así así no 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 le metería un juego a lo que es este que hace amarillo hay renault renault no habla de renault hablado del iberco de mercedes renault llevé yo un t460 un transforme de estos modernos pero el bajito ha ido está el alto y el bajito y la verdad es que a mucho era un camión muy ágil era un camión vamos respondía a la perfección pero en cuanto a calidad pues tampoco es que fuera lo más yo me acuerdo que le bajaba la ventana y luego iba a subirla y no encajaba saber si era como se salía del carril y digo qué pasa aquí yo les tiraba digo pero y el truco era tienes que abrir la del lado derecho la del acompañante y entonces la presión digamos que el viento que te entraba cuando iba en marcha pues se compensaba entonces ya iba al carril tenía sus truquillos su manera de hacer las cosas pero como camión y bueno y las luces que llevaba tanto que me decís a ver es que no llevas luces de led pues qué cutre a ver ya lo explica los comentarios y aprovecho para decirlo lo escanea aquí en la empresa han venido 45 con luces de led y ya a uno pues una china que levantó un coche un camión lo que fuera pues le pegó justo en el faro mira si es grande el frontal del camión pues le pegó en el faro lo rompió porque de cristal y cuesta por los mil euros reparar el faro entonces los que han traído ahora son como éste que llevo yo halógeno porque porque hacen luz yo por la noche veo la mar de bien vería mejor con uno de led obvio y por supuesto igual que si fueran de seno por supuesto cuantas más luces lleve mejor igual que si llevara dos tabletas de estas de faros arriba y abajo pues iría vamos ya encantado iría dejando poniendo moreno al que me cruzara pero es verdad que este faro que llevo yo si le pega un chinazo y se rompe se puede desmontar el cristal y ponerle otro y a lo mejor en 60 o 70 euros las cambia cristal entonces a ver pues yo lo entiendo con lo que vale un faro de un texto de ley por reparar 10 camiones y te sobra dinero entiendes entonces si os voy a dar la razón a todos en cuanto a que con más luces irían más seguro mejor lo que queráis es como a uno de vosotros que en varias ocasiones ya yo creo que se dedica a vender ruedas como lo ha dicho varias veces y tendrá un taller de ruedas o algo me ha estado hablando de lo que la rueda de invierno que porque no llevamos ruedas de invierno que si es que son más seguras que si es que para la nieve para el hielo para por supuesto para el agua por supuesto que son más seguras no lo voy a discutir en la vida yo eso si de mí dependiera llevaría ruedas de invierno en invierno y las normales el resto del año vale y ahora tengo que ir yo espérate a ver pues para allá vamos y para allá a dónde vamos izquierda a derecha por la izquierda también podemos ir por la izquierda porque por allí con el centro de la ciudad y por aquí voy a seguir para roberte bueno como decía lo de las ruedas a ver lo de las ruedas si tú tienes un camión es tuyo o tienes dos camiones o tienes tres camiones y sube a suecia en invierno que sabes que te va a encontrar la nieve sí o sube a noruega pues oye pues tienes tú tu juego de ruedas de invierno en la campa donde tenga el aparcamiento lo tiene ahí guardado lo tiene guardado tu juego de ruedas lo de la tractora por ejemplo obtiene seis ruedas pues tienen las seis ruedas de invierno las tiene guardadas llega a octubre le meten las ruedas de invierno llega a marzo cuando se cambian por leer las cambia y tiene ahí en tu almacén en tu campo tiene que tiene tiene dos camiones pues tiene 12 ruedas ahora lo trasladamos aquí si hay 60 70 camiones a seis ruedas por cabeza cuántas ruedas son eso 400 y pico ruedas pues vamos a ver cuatrocientas y pico ruedas en un almacén a usar las tres meses así por casualidad nieva porque el año pasado no esbo tanto y este año ha nevado pero vamos a ver tampoco es que haya habido accidentes ni había habido ni la empresa haya sufrido de decir ay dios mío que tengo 30 camiones parados por no llevar ruedas de invierno entonces claro hay que buscar lo práctico y lo práctico es que con las ruedas que llevamos no va mal la cosa con ruedas de la solta y mesa o como se llame que son para todo el año entonces pues la verdad es que a mí salvo lo de vermonte con el hielo y está ahí nunca me han hecho ningún extraño ni en agua ni con frío ni nada entonces que vuelva a repetir lo mismo que con las luces que todo lo que sea aumentar la seguridad es bueno y estaría bien pero hay que mirar también lo práctico y lo económico y pensar eso que que 500 ruedas no va a tener guardar para el remolque supongo que también se le pondrán no entonces 500 o 600 ruedas no va a tener guardar en un almacén porque es un poquito más es lo que pienso yo vamos que si la empresa fuera a mí haría lo mismo otra cosa es que sube a noruega pero de todas maneras es como lo que comenté si te sube a noruega y hay menos 20 grados y con la nieve por las rodillas y luego te bajas para murcia o palmería como hay una empresa que sube mucho a suecia esto es de cabrera pues si en suecia tienen que estar pasando vamos con el frío pero luego bajan a almería y tienen 20 grados es que le duran las ruedas le dura una temporada porque con el calor se degradan antes entonces y ya está me voy a callar ya que me queda a gusto que yo entiendo y sé que hay vídeos que serán más o menos y otros que que directamente los pasaréis porque diréis hoy hoy está espeso el rubén a ese que ha pasado por enfrente lo habéis visto la escena pues se llevaba pero se llevaba llevado ya acá el camión y luego un remolque con jaula lo de los animales y hoy no voy a entrar sé que habrá gente que diga pobrecitos los animales a ver pobrecitos los animales y muchas veces se llevan a mejor son son de vacas de las que dan leche hombre también puede decir a quien está mal aprovecharse de la vaca de la leche de la vaca pero bueno tampoco no lo veo tan mal entonces eso estaría muy bien que Jordi nos contara un día como es su trabajo porque yo me enteré de muchas cosas que no sabía que por ejemplo los animales las vacas por ejemplo no pueden estar más de 24 horas en el camión o sea que tienen que ir parando si se van a un viaje que van a estar tres días o cuatro días para llegar que van a la república checa o van a yo que sé a polonia o a donde vayan tienen que ir parando en granjas hotel que hay por europa bajar a los animales y eso si tienen que ordeñar lo tienen bueno le dan de comer le dan agua o sea que ese trabajo también tiene que tener su punto de de curioso no de son cosas que hasta que no te las cuentan pues si tú ves pasar un camión cargado de vaca o de cerdo lo que sea vale pero no te si te para pensar a ver si tarda cuatro días en llegar que van a estar cuatro días los cerdicos ahí metidos sin poder hacer nada o las vacas o las cabras o lo que lleven y la verdad es que la verdad es que me callo ya y la verdad es que me callo ya ya está mañana hablaré más o esta tarde te dejo unos segundos que disfrutéis del cielo nublado de Francia estamos a 22 de febrero son las once y media voy para Verdalgues Millau Millau si vas por la autopista está ahí en Millau está el acueducto ese grandote ese que tiene cinco cuatro o cinco arcos creo que alguna vez lo he pasado pero no sé si lo he grabado y nada como podéis ver o escuchar hace bastante viento y ahora sí lo mismo voy a ver si me despido en este vídeo porque como he estado bastante rata hablando a ver si lo meto este en uno y así espero que no haya calentado mucho la cabeza con mis divagaciones de los de los camiones y que os haya gustado y si es vuestro primer vídeo que veis mío tengo otros mejores que hablo menos espero que si no estáis suscritos que os suscribáis que os guste si es así le dais a la manita y dejadme un comentario que como siempre digo es lo que más me gusta y lo que más aprecio un saludo a todos que paséis un buen día